Se inició la fiesta de la Virgen de la Candelaria, con la primera procesión de la sagrada imagen de su santuario, hacia la catedral de la ciudad de Puno. Así cientos de fieles, llevando flores y velas encendidas, acompañaron a la Virgen de la Candelaria. De igual forma, varios grupos musicales se unieron a la procesión para mostrar su fe y devoción. Los puneños, como es tradicional, con diferentes juegos artificiales, cumplen la tradicional víspera. Se tiene programado desarrollar este 2 de febrero el recorrido de la sagrada imagen por las diferentes calles de esta ciudad. Asimismo, el domingo 5 del presente mes es el concurso de danzas autóctonas, y el día 12 a la octava de la Virgen, donde se presentarán los conjuntos con trajes de luces.